Con aires de refinamiento se presenta este segmento de moda. Las colecciones de moda son uno de los segmentos más esperados por la teleaudiencia femenina que se enteran a través de la pantalla lo que es tendencia en esta temporada. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un conjunto de suéter tejido de la anilla blanca con cuello buche en una textura que ostenta delicadas transparencias que se disimulan con la remera básica que lleva debajo. La pasada se armó con el pantalón de jean chupín localizado con roturas. Lleva como accesorios de moda muy actuales el colgante con multiplicidad de dijes y la carterita con tachas. Vemos ahora a Mabel Bernardes, una de las propietarias de Rafinata, que luce un pantalón de jean bordeaux de tiro alto, un modelo muy solicitado por las señoras. Se combinó con camisa de gaza de estampado psicodélico con aplicaciones de jean en cuello, puños y largo detalle, además de cinto elastizado que define la cintura. Lleva como prenda de abrigo una espléndida campera recta de gabardina arrasada color bordeaux de doble abotonadura con mate lacé interior. Nuevamente Luna, desfilando un conjunto de pollera negra mini de punto Roma con sobrefalda de volado y top de línea romántica con cuello bebé que remata en moño a contratono. El conjunto se completa con el blazer entallado de gamusa. En la pasada final, Mabel luce un blazer de cordero y negro con detalles de eco cuero al tono. Es uno de los indispensables de la temporada y el blazer se impone en las colecciones 2013, como así también la marroquinería que ostenta tachas por doquier. El pantalón es de tiro alto, de corte chupín y nos detenemos en la blusa de mangas largas, de seda importada plisada que despliega brillos fulgurantes. Un especial agradecimiento para Azucena Calzados. La puede encontrar vía Facebook, por las botas y botinetas que lucen las modelos. Hasta la próxima semana.